¡Ey! ¿Qué onda? Soy el Mau y este es el canal donde resubo algunos pedacitos interesantes de los directos. No olvides suscribirte porque es un canal oficial. Y cuando acabes este video, si lo estás viendo justo cuando lo subí, te espero en mi directo en Twitch. Twitch.tv diagonal Mau. Si toda la gente que ve este video fuera mi directo, le ganaríamos a Ibai. Así que ahí te espero. Amigos, pues vamos a reaccionar en directo. Digo, obviamente ya la escuché un millón de veces, güey. Pero en directo. A la canción que hicimos junto con Publo, Latte y Oriel. Llamada Apple Pay. Apple Pay. Apple Pay. Bueno amigos, antes que nada. Que sepan que... O sea, estas canciones y así. Son acá... Chistosillas, güey. Son acá de Momo. No son acá de que... Porque luego hay comentarios de un pendejo. No mames, estos güey ya se creen cantantes, cabrón. Pues la neta no. O sea, es acá... Es acá Momo. Pero, pues bueno, o sea, realmente si hay gente que canta canciones así de manera profesional, pues... Digo, esto no es profesional, pero pues también puede entrar dentro de una categoría, güey. Al escribir canciones así, ¿se las dedican a alguien o solo son lyrics funny? Solo son lyrics funny, güey. Literal, o sea, todo lo escribimos el mismo día. Yo escribí mi parte y escribí la parte del Uriel con un... Bueno, él ya tenía las líneas de me fijé en la chachita que no sé qué. Y yo le escribí lo de ya llegó la rata y ya, güey. O sea, todo lo hicimos el mismo día. Ese mismo día Latte hizo su parte. Y el pueblo hizo su coro de que un día antes y lo acabó el mismo día. O sea, la neta... No... No es así algo tardado, o sea, no... No, no... No sé, güey. O sea, no es así de que... Ay, no. Y tuvimos acaños. Pues no, la neta, no. Nomás era tirar momos chistosos. Creo que el video musical es bastante decente. No sé qué opinan ustedes, pero creo yo que está... Bien. O sea, está como sencillo, pero está... Bien. Eh, saludos, Andro, gracias. Güey, cómo me encantan las canciones, güey. La neta, soy bien fan de cuando... Escuchan esas voces como en reversa. Antes de que empiece una frase, güey. No sé por qué, pero me gusta mucho. Como esa anticipación de la voz en reversa antes de la frase. No nos paran de pacas, gracias. Güey, siento que me va a dar epilepsia, cabrón. ¿Verdad? Güey, pobre del cabrón epiléptico viendo esto. Ya sabe ver muerto a la verga, güey. Ya sabe ver muerto el cabrón, güey. Esa parte está bien chafa, ya. Eso nos lo vamos a saltar, amigos. Lo que está a continuación está muy chafa, güey. Yo creo que eso nos lo vamos a saltar, güey. Imagínense que toda esta parte dijo en la pista bailando. Qué bonito que pusieron el culito del pueblo, güey. Me dio mucha ternura, güey. Su culito es todo chiquito, güey. Todo aplastadito, güey. Me dio mucha ternura, güey. Se me hizo muy bonito, güey. Muy bonito, güey. Me le caen las paredes por lástima. Tachimuela la chupa fantástica. Bueno, humedad, la panoche y la casita. Usa Android. Echa de mes una básica. Yo pago con Apple Bay. Tú te crees, mi rey. Pero ¿por qué cantaste enojado? Güey, a mí me dijeron que así lo hiciera, güey. O sea, a mí me dijeron, cántalo así como si estuvieras estreñido, güey. Qué sobres, güey. Esa fue la indicación. O sea, yo escribí lo que iba a decir, güey. Pero me dijeron de que dale esta entonación. De hecho, lo grabé varias veces. O sea, lo canté como normal. Y luego lo canté como más suavecito. Y luego lo canté como más estreñido, güey. Entonces, pues, me dijeron, pues. Yo nomás hice lo que ordenó el señor de la P, güey. El señor Publo. Para ella soy el rey. Por ella me juego. La rata como ayer y traca. Téreme una placa, una gorda naca. La que sea cuaca, eh. Me dejen la chachita que va. Un saludo, Swag. Gracias. Y a diez que cuando lava lo quiere chupar. Si no me la trueno se pone mal. No sabe leer. Oh, pero sí, mamá, no. No sabe leer. Oh, pero sí, mamá, no. ¿Lo vuelvo a hacer? No, no. Está chida. Que sí lo vuelva a hacer. Sí, vuélvelo a hacer, Uriel. Sí, vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer, Uriel. Vuélvelo a hacer. Que sí lo haga. Se follaron tu auto, güey. Güey, no sé qué opinar acerca de que se follaron mi auto, güey. O sea, no sé cómo sentirme al respecto, sinceramente, de pensar que Uriel le embarró la verga a mi auto, güey. ¡Ey, saludos para Jicaru Ruiz! Muchas gracias, muchas, muchas gracias. ¿Será que lo lleve al psicólogo, güey? ¿Será que lo reporte con las autoridades o algo así, güey? ¿Nominación a mejor canción del año en los Grammys? ¡Nombre! ¡Nombre a la verga! Decían de que... ¿De que...? ¿Cómo? ¿Cómo decían? Ah, me dio muchas veces un comentario. Decía como ya... Ya quítenla de todas las plataformas. O como... Una mamada así. Ya no sé qué, pero de todas las plataformas. De hecho, ahí en los comentarios se ve... ¡Ya sáquenla! ¡Pero de todas las plataformas! Güey, hay puras mamadas aquí. Empezaron desde abajo y ahí siguen. Checo referencia. No sabe leer. ¡Oh, pero sí mamar! La querían romper y la arreglaron. 100% drogas. 100% groserías. 100% violencia. 0% talento, güey. ¡No mamen! ¡Ya no suba nada, güey! En definitiva, mataron la industria. Me gusta. Me gusta, güey. Me gusta el ánimo. Me gusta el ánimo que hay aquí. Me gusta la vibra, güey. Me gusta el ambiente, güey. Cállense los hicos mejor. El croco Eduardo. Borren esta madre. ¡Ah, ahí está! ¡Sáquenla! ¡Pero de las plataformas, cabrón! No sé, güey. Siento que está chistosa, güey. O sea, está... Siento que cumple su objetivo. Es una rola... Chistosilla y rítmica, güey. O sea, está bien, güey. Siento que cumple... Muy, muy, muy bien el objetivo. Sinceramente, güey. ¿Cuántos años tiene el Tesla? A la verga, güey. A la verga, güey. A la verga, güey. No había pensado en eso, güey. A la verga, güey. A la verga, güey. ¡No me da a la mierda! 0% ¿Quién está escuchando esta joya? En pleno 1900... ¡El marco! ¡Sí es el marco real, güey! ¡Es otro, güey! ¡Ah, no! ¡Sí es el marco! ¿Qué pedo? ¡Sí es el marco, güey! Yo pensé que era como otro, güey, así. Este güey canta como si no debiera 88 mil bolas. ¡Qué hijos de la verga, güey! Este güey canta como si no debiera 88 mil bolas. ¡Hijos de puta, güey! ¡Qué hijos de puta la verga, güey! ¡Pinche referencia al otro video, cabrón! ¡Pinche referencia al otro video! ¡Mamadas! Bueno, mamadas chistosas, pues, pero... Pero mamadas. ¡Laten los videos de la OneCoin! ¡Laten las rolas de la OneCoin! ¡Fuck, güey! ¡Fuck, güey! En general, casi todos son buenos comentarios. No se ve que haya ningún mal comentario ni nada. ¡El saludo es para RazoÁngel90! Les digo, igual la canción son como mamadas acá de chiste, así. Es el punto. Creo que no... Hasta eso no hay nadie que no lo haya entendido. Por allá había visto unos comentarios de que no... Es que es una tiradera, no sé qué, güey. ¡No mames! ¡Hala la verga! Le hicimos de que 10 minutos antes de grabarlo. Y, pues, nomás fue de decir a cada mamadas bien clasistas, güey. ¡Qué verga, güey! Eh... ¿Para cuándo un tema serio? Ojalá y nunca, güey. Ojalá y nunca. Una vez... ¡Ah, cabrón! Empezaron desde abajo y ahí se quedaron. Mejor nada. Gracias, OneCoin, por hacer una canción sobre la peor forma de pago. ¡¿Qué?! ¡Dum! ¡4.20! Gracias, güey. Hablando en serio, güey. Hablando en serio. A mí realmente sí me gusta pagar con Apple Pay, güey. O sea, hablando... Hablando un poco en serio, güey. O sea, a mí realmente... Me gusta pagar con Apple Pay. Me parece cómodo, güey. Me parece cómodo. Bueno, en general con contactless. Con contactless. Me parece práctico. Me parece un proceso práctico. Práctico. ¿Qué dice? Un güey pone... ¿Eso de Apple Pay existe o es sarcasmo? Ah, cabrón, no. Sí existe, güey. O sea, es que con... Con los teléfonos, con los Samsung y con los Apple y con otros. Puedes pagar contactless en las terminales bancarias. Pero pues no todas tienen esa función. Pero pues muchas sí. Nomás es poner como el teléfono. Bueno, le aprietas, te reconoces la cara. Y pues poner el teléfono encima y hace... Y ya apagas. Entonces es más rápido que como sacar la tarjeta, meterla, poner el nip y la chingada. Es como que ágil. Es un poco práctico. Pon tu parte otra vez, güey. ¿Qué opina el chat de mi parte, güey? Aparte de que está culera, güey. ¡Está bien y culera! ¡Ey, Tortuga! Gracias por lo suyo. ¡Muchas gracias! Solo tú y el Washington usan Apple Pay. Seguro que Jacobo Wong la usa, güey. O sea... Güey... ¿Verdad que... ¿Verdad que Jacobo Wong usa Apple Pay, güey? O sea, tiene toda la cara de que... De que Jacobo Wong paga con Apple Pay, güey. Jacobo Wong llega a las tortillas, güey. Y quiere pagar con Apple Pay, güey. Por cierto, amigos. A todo esto. Creo que esto no lo he dicho, pero... Es el día que estábamos escribiendo las letras. Adivinen a quién le hablamos, güey. Ahí en la casa del pueblo, güey. Estaba el marco. Cuando estábamos escribiendo... El marco fue el que se me acercó y dijo de que... Güey, y si pones varias groserías seguidas como así de que... Mugroso, Naco, no sé qué, pendejo. Y ya fue por eso. O sea, fue idea del marco que ya puse lo de... Naco, mugroso, pendejo, jodido, güey. Pero fue bueno. Fue bueno tener un White Seekan de verdad ahí en la casa. Porque se le ocurren ideas de... Le giró la ardilla. Le giró la ardilla, güey. Un White Seekan real, güey. Y yo... Yo solo fui el intérprete, güey. Y yo... Y yo... Y yo...